Si le espera por la salida del último volumen de Shingeki y esas 8 páginas extra no fuese suficiente, ya han comenzado a filtrarse las primeras páginas, hay spoilers incluso cuando la serie ya terminó. Es por ello que advirtiendo de estos pequeños spoilers vamos a platicar de lo que ha reventado totalmente internet y es que las 8 páginas extras que Hajime Isayama ha agregado definitivamente son algo que no termino de procesar del todo, por lo que necesito contexto. Así que vamos a tratar de analizar y comentar todas estas páginas filtradas que de verdad me siento Ibai en este momento, ahora mismo Ibai es mi meme espiritual. Y es que a falta de que sea un montaje o sea un fanart extremadamente mal intencionado, el primer spoiler filtrado sería real, el cual decía que Mikasa Ackerman se convertía en madre una vez haya muerto Eren y después de ataque con Titan y ellos estarían visitando precisamente el lugar donde fue la última página, la tumba de Eren. Lo curioso también era la identidad del padre, ya que todo parece indicar a que se trataba de Jan Kristein, esto ya habíamos platicado que era como un reflejo de la hoja del manga 127 en el cual se podía apreciar a Jan pero no la identidad de la madre. Acá quedaría claro perfectamente como Mikasa habría seguido con su vida, eso sin duda ha devastado a muchísimos fans, pero Hajime Isayama habría complementado este significado con lo siguiente filtrado, que sería la muerte de una Mikasa por vejez. Para mí y como lo yo he mencionado en mi canal, me parece que la conexión con que Mikasa deje descendencia sea madre, como pudimos ver en este primer spoiler filtrado, venía precisamente de Kiyomi y el clan de su madre, ya que la marca que tenía en la mano, la cual representaba esta ascendencia del Shagun conectada al país de Hizuru, era por lo que Mikasa querría tener hijos o habría querido tener descendencia con Eren y Jäger y finalmente lo habría hecho con Jan. Por lo que enseñar la muerte de Mikasa en este aspecto, me parece que sería aclarar que lo hizo únicamente por ese compromiso hacia el clan y la sangre de su madre, y que una parte de ella permaneció muerta al igual que lo hizo Eren y que simplemente siguió viviendo y luchando para recordarle, viendo la parte cruel y hermosa del mundo que quedaba. Junto a ella también se puede apreciar la muerte del capitán Levi, ya que vemos la silla de ruedas en la cual lo habían empujado Falco y Gabi para conocer el mundo exterior, ahora completamente vacía, también habría muerto o fallecido de viejo. Otro spoiler interesante, nos enseña lo que parecería ser una reencarnación de Eren y al mismo tiempo de Ymir Fritz, a el árbol donde todo comienza, donde Ymir Fritz adquiere el poder de los titanes, este árbol es el general Sherman y es el árbol o la creación natural que más biomasa tiene de la tierra, es decir que más materia viva contiene en su interior. Acá es donde se dio el origen de los titanes y la famosa alucigenia que terminaría por formar parte o formaría gran parte del titán definitivo de Eren, aunque me parece que el significado de esta viñeta es crear un paralelo con lo que podría ser este niño encarnándose Eren e Ymir Fritz al mismo tiempo, aunque también podría tratarse, o lo más seguro, del hijo de Mikasa, el hijo de Mikasa y Jan ya que sus rasgos son muy parecidos a los de ella. Ahora, supongamos que el significado no es tanto de quién es el hijo sino el parecido con Eren, El símbolo que fue la bufanda y lo que tiene amarrado este pañuelo en el cuello, siendo lo importante de las páginas extras también enseñar la muerte de Mikasa y la importancia de la bufanda incluso con Eren fallecido, daría bastante significado a todo lo que vamos a ver. Ya que también en el manga 134 podíamos ver a un Eren niño que no tenía los ojos y estaba precisamente viendo el punto de vista de Ymir Fritz, eso terminó por ser fundamental cuando Mikasa le cortaba la cabeza y se besaban e Ymir entendía sus sentimientos o se veía proyectada en los sentimientos de Mikasa, ya que otra de las viñetas filtradas es lo que parecería un resultado alterno, originalmente Ymir cubría que el rey Fritz no sea atacado o que no le llegue la lanza, vemos lo que parecería la apertura a un universo alterno en el cual el rey Fritz recibe la lanza y Ymir Fritz no se encuentra por ningún lado. Sin que suene a una defensa, esto es más como un prólogo ya confirmado lo que estamos viendo, pero si cambia precisamente la manera de ver muchos acontecimientos el hecho de que Mikasa termine con Jan, es como de bueno le da mucha más tragedia a lo de Eren, es más doloroso porque no terminaron juntos, pero no creo que desvirtúe nada, pero soy un fanboy más. Al final el factor de Ymir Fritz y sus sentimientos por el rey fueron de gran importancia, además todo el significado que hay detrás de tener hijos y el como la eutanasia de Eldia era el plan de Zeke que terminó siendo frustrado tanto por Eren y finalmente por Mikasa al ella también llegar a tener descendencia. Todo esto nos sirve para que nos hagamos una idea de que Mikasa sin duda no disfrutó de su vida posterior a que terminó todo, ya que su amor por Eren terminó horrible, entonces parte del dolor del personaje o de lo que podemos sentir o imaginar es ese dolor de seguir adelante pero con una huella imborrable, realmente una tristeza que jamás se va a ir, como ella misma expresaba en el primer arco argumental cuando Eren supuestamente era devorado, ella seguiría adelante aún con la tristeza y aún venciendo esas ganas de no querer vivir, ya que el monstruo más grande no es un titán o lo que sea, es ese sentimiento de ya no querer seguir adelante, de rendirse. Mikasa demostraba ser fuerte porque enfrentaba ese sentimiento y decidía vivir para recordar al menos a Eren y el hecho de que ella haya terminado o completado su ciclo de vida siguiendo adelante nos hace imaginar el dolor por el cual pasó aún conservando la bufanda en sus últimos momentos. El último rumor sería el que conecte finalmente este universo con el famoso universo alterno y sería con respecto a la existencia y no existencia de los titanes, ya que si no viste el video anterior, en el final de Shingeki no Kyojin, castas y todo esto, se mostraba al Eren, Mikasa y Armin alterno saliendo del cine después de ver este ataque con Titan, en el cual hablaban acerca de lo increíble que era que los titanes hayan existido alguna vez. Como sabes, en el final de la serie, Eren retira el poder de los titanes del mundo, pero con la existencia del árbol y ciertas viñetas que sugieran que el poder de los titanes en realidad no habría desaparecido del todo del mundo, y Zayama estaría dejando, o al menos dejando a la interpretación, el hecho de que sigan algunas cosas, ya que la plática de Eren, Armin y Mikasa del futuro, giraba en torno a ciertos aspectos o ciertos huecos de trama que quedaron sin resolver, además de que el final no ha sido del todo satisfactorio ni para el propio Zayama, por lo que no descartar que haya algo más de ataque con Titan aún por contar, y que el propio autor aún no esté buscando cómo hacerlo. Del resto, aunque me gustaría poner mi iluminati y todo, sigo pensando que hay spoilers que no son del todo reales, y también necesitamos mucho contexto. Mi consejo sigue siendo esperar hasta dentro de unas cuantas semanas, dos y un pico de días, cuando salga el volumen y tengamos más claridad acerca de esas páginas y acerca de todo el contenido extra que vaya a venir. Pero de momento me parece que ya todos son libres de sacar sus conclusiones y muchas cosas con respecto a lo que está saliendo y a lo que pueden interpretar, pero no se declara nada apresurado, de verdad, no apresurarse tanto, ya que pueden haber algunos cambios o algunas no ser del todo reales. Gracias por llegar al final del video, te recomiendo que te suscribas y que seas al pendiente activando la campanita, porque vamos a estar regalando una revista Besatsu Shonen Magazine con el último capítulo de Shingeki no Kyojin, un folder especial que viene directo de Japón con la portada hecha por Hajime y se llama para mayo de la revista Besatsu, el capítulo 69 full color y también el último capítulo que está dentro de la revista. Todo esto para el canal, así que suscríbete y estate al pendiente. Muchas gracias.